Amigos de TV Venezuela y Vivoplay, hacemos este contacto desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, donde una familia ya desde hace más de 20 años mantiene la tradición de hacer el año viejo. En esta oportunidad se inspiraron en la situación que vive actualmente Venezuela, haciendo referencia a los migrantes, como ustedes pueden observar aquí, y a la mercancía y productos, tanto de higiene personal como alimentos que vienen a comprar en la frontera todas las personas, los venezolanos que viven en diferentes estados del centro del país. Aquí el señor Julio, junto con toda su familia, para que nos comente qué representa este año viejo para los venezolanos, señor Julio. Bueno, esto nos representa una muy bonita reflexión del pueblo venezolano, de que los productos están escasos aquí en Venezuela y nos toca ir a Colombia a traerlos. Las imágenes que demuestra aquí nuestra periodista, pues, se refleja lo que está sucediendo en nuestro país. Y le damos gracias por esta invitación que ella nos hace a través de TV Venezuela. Estamos agradecidos por haber venido y sabemos que esto es una reflexión para el pueblo venezolano, que no es mentira, que nada está oculto, que sabemos que Venezuela está por una crisis tremenda y, bueno, aquí estamos luchando para sobrevivir. Y aquellos emigrantes que se han ido, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestra familia que está afuera de nuestro país, que la queremos él pronto otra vez en Venezuela, porque Venezuela es hermosa, Venezuela es bella. Y aquí, junto con mi familia, le damos un gran abrazo al pueblo venezolano y esperamos que el próximo año regresen y vean lo más hermoso que hacemos y tenemos en nuestro país, Estado Táchira, San Cristóbal. Señor Julio, también observamos algunos potes vacíos, sin embargo, las personas se acercan. ¿Qué preguntan las personas que pasan por aquí? Bueno, la pregunta, nosotros hicimos eso con una reflexión, porque verdaderamente estos potes no se ven ahora en los anaqueles de los supermercados, en los anaqueles de los negocios que vendían anteriormente grandes cantidades de aceite. Nosotros decidimos, junto con mi esposa, sacar eso y mucha gente está pasando y se paran de sus vehículos, vienen y preguntan que a cómo el aceite hidráulico, que a cómo la valvulina, que a cómo la liga. Entonces, nosotros le decimos, no, lamentándolo mucho, no, es una simple reflexión de lo que está sucediendo, de que no se consigue eso. Bien, amigos, esta es parte de la información que se reporta hasta ahora desde el Estado Táchira y con esto volvemos nuevamente con ustedes.